Gracias. 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 Con la de vuelta, o al menos a verte vuelta El día no estaría tan caliente por ti Quiero tacharla, solo así una tal Carla que me habla como tú hables Me faltaba una pierna y por mí me di cuenta el día que la conocí Quiero tu cola de vuelta, o al menos a verte vuelta Quiero tu cola de vuelta, o al menos a verte vuelta El día no estaría tan caliente por ti Con tu cuerpo, con tu cuerpo cualquiera Tiene esa mabilota, queda leche tan fresca Por un cuerpo se advierte, esa buena muñeca Esa boca está dispuesta, siempre dispuesta Lo que quiero, 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 quiero Es tu cola de vuelta, o al menos a verte vuelta Quiero tu cola de vuelta, o al menos a verte vuelta El día no estaría enamorado de ti Quiero tu cola de vuelta, o al menos a verte vuelta Quiero tu cola de vuelta, o al menos a verte vuelta Quiero tu cola de vuelta, o al menos a verte vuelta O al menos a verte vuelta Un aplauso para Juan Carlos Escalante Yo solo quiero saber dónde está el baño Kite murió porque es el mejor secreto del show business mexicano Que él era Pedro Armendariz Padra impresionante sueles disfrazar Mejoteo de Nahual, hoy que nacional Dime que eres hoy, charro luchador Con chamarra de piel revuelto de clichés Lo cierto es que no tienes nada que decir Y entonces el que te lo diga ha llegado tu fin Y ahora las cosas están así Nosotros noticiamos celulares y cervezas Tú le llamas rock, para todos buena fresa Todos no vendemos botanas y refrescos Tú le llamas rock porque te falta dinero Cambra con papás por la ropa que la letra Tú le llamas rock, para todos buena fresa Por aparentar te pones sideral Y si quieres bailar electrotropical El delineador ya no es lo de hoy Ni hablando en inglés podrás hacerlo bien Siento que no tienes nada que decir Y entonces el que te lo diga ha llegado tu fin Y ahora las cosas están así Nosotros noticiamos celulares y cervezas Tú le llamas rock, para todos buena fresa Todos no vendemos botanas y refrescos Tú le llamas rock porque te falta dinero Te preocupas más por la ropa que la letra Tú le llamas rock, para todos buena fresa Tú le llamas rock, para todos buena fresa Tú le llamas rock, para todos buena fresa Nosotros lo vendemos por tal antirrefresco Tú le llamas ropa porque te falta dinero Te preocupas más por la ropa que las lesa Tú le llamas ropa para todos por la presa Ahora tenemos a nuestro siguiente concursante En el certamen Cubre a Kite Por atrás Queremos dar la bienvenida a Pasto Son amigos, compañeros del rock Que quieren eyacular su rock sobre ustedes Sí, ey ¿Y esto cómo se llama, Anwar? Si me ven agachado no es porque estoy cagando Porque no me sé la rola, la neta Así que los vamos a querer a todos brincando y gritando, ok Esto se llama Bebé Punk Yo quiero un Bebé Punk, ¿ustedes no? ¿Qué pasa si me vengan? ¿Qué pasa si me vengan? ¿Qué pasa si me vengan? Cosa más bonita lo que me me he contado Contigo desde el digo Espero que sea desplazado Siempre desde la noche Detrás tu caída con Puta se me sobre todo ¡Un hose! Pegamos un Bebé Punk Pegamos un Bebé Punk Pegamos un Bebé Punk Tengamos un bebé punk Esta la mentalidad, donde estamos bandero Cuando se acontando, donde estamos bandero Estamos dando cero, y el doctor a los lados Se nos juntan en los temores, nos detenemos el presión Tengamos un bebé punk 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 Dale Tengamos un bebé punk Tengamos un bebé punk Yo lo quiero No digas que no Gracias porque del aplauso vive el músico Se necesitan dos para reemplazar ese pinche gordo Vamos a invocar el espíritu de nuestro compañero, el Kites Para todos los calientes Guadalupe es un hombre y no quiere ya ser hombre bajo esa Minipal da un gran secreto No es que no es un comence y no se puede verse O sea, lo único problema cuando a ella se le para Script Lo tragan a los plupes Lo tragan a los plupes Lo tragan a los plupes Letraga ser los cumbers.. Cuantín era su padre ya estaba hasta la madre Tanَّ D費as que llegue la patrulla con Su hijo y su cuerpo a la madre Hola paraphones ovat yo Se ven D gradient anda yош Álvaro Letraga ser los cumbers.. Escúper, lúper, detrás de la escupeza Escúper, lúper, detrás de la escupeza Escúper, lúper, detrás de la escupeza Paga precio mucho que por mí se preocupan Pero Lupita y Alen, gracias a los buques Le lima los discos y le cambia baladas Espella como otro caperón sin tataladas Si salen con eduras, no se queden con la nuda Danzala primero y luego le preguntan Escúper, lúper, detrás de la escupeza 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 putos hay papaya de celaya como vamos como vamos para esto si vamos a necesitar que los core en todos esto es a mí me gustan los hombres si no les late avienten el hielo se me vale verga no quisiera ser por un momento mi mujer sentarme a mi lado e ir por un helado y luego a coger que es lo que haría alguien como yo con alguien como tú contarte una historia prometerte la gloria no lo voy a hacer porque a mí me gustan los hombres y no lo voy a negar pero ese tercero a mí me pone a pensar yo quisiera ser por un momento mi mamá cocinar mis alimentos, levantarme justo a tiempo y luego a pasear que es lo que haría alguien como yo con alguien como tú antes de mirar el dedo se me hace malo no dejar de acariciar no a mí me gustan los hombres y no lo voy a negar pero en tus caderas yo me quiero revolcar ahora ahora que eres mía veo mucho en la perdida no lira a tu lado vida su mercado ni coja todo el día esto quería a alguien como yo con alguien como tú Mi mejor sueño es más que un deseo, si eres mi realización A mí me gustan los hombres y no lo voy a negar Pero si yo te voy a tomar la pena Fue tan malo y sin fe Mira que lo están como pintarme el corno y con otra puta mujer Fue tan malo y sin fe No quería dejar ir como yo con alguien con la cuerda Y de cada uno todo lo que necesitamos, aunque aún te quiero Ya no me gustan los hombres y eso no importa más Te pasaste a la lista y te voy a degollar No quisiera ser mi más triste recuerdo Todo lo que hicimos, todo lo que vivimos, nos vemos en el infierno 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 Y sin fe No quiero trabajar No quiero trabajar A ver como truenan estos huevos, qué chingones Rock and roll Como que no los veo brincar ¿Extrañan al kite? Creo que no Muy bien, chingón Entonces brinquen Este es un homenaje Que le hicimos A una fuente de inspiración Que es la botellita de Jerez La HH Botellita de Jerez Chulada de respeto Que pa' pena tú me das Que te apena ser morena Triste, bueno, oxigenada Diz que rogué superior Me relleva la tostada Ya cambiaste los tacos de enana Con chilitox Yo soy de aquí y no soy de allá Ni pichas ni cachas ni dejas batia Deja de la maldición, de buen Dios que es canso y foco Porque la buena temática de pesca cuando se queda Pinche, paliche, lo cortes, no quita, lo podemos Mira, pinche, paliche, lo cortes, no quita, lo podemos Mira, pinche, paliche, lo cortes, no quita, lo podemos Mira, pinche, paliche, lo cortes, no quita, lo podemos Mira, pinche, paliche, lo cortes, no quita, lo podemos A ver, vamos a aplaudir, vamos a aplaudir, va Con mi cara de náhuatl, de nopal sin rasurar Nariz de chila relleno Estoy orgulloso que conste Yo soy la raza de bronce Si lo mexicano es naco y lo mexicano es chido Entonces, ¡verdad de Dios! ¡Todo lo naco es chido! ¡Chido! ¡A huevo! ¡No lo saigas, puto! Pinche, malinche, lo cortes, no quita lo jodebo Mira, pinche, malinche, lo cortes, no quita lo jodebo Mira, pinche, malinche, lo cortes, no quita lo jodebo Mira, pinche ¿Qué? 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 Ah, ya se prendieron, maraca Lo bueno es que vamos a tocar pocas No hay pedo, no hay pedo esta canción va dedicada para para esas bandas que tocan en el radio y que la neta están bien pinches raras no feas pero raras y no son rock and roll las cosas que ha estado estoy muy satisfecho a ninguna le he pagado procuro dar siempre cierta retribución No hablo de billetes, sino de una canción Técnicas sexuales, inspiran melodías Sus bailes, desanimales, se vuelven la batería Hoy no busco sexo, hoy no busco pasión Solamente que transmitas un poquito de rock Ey, locutor, andorca mi canción Pero no tengo dinero, te doy algo mejor Pa' yola, pa' yola, pa' yola de amor Pa' yola, pa' yola, pa' yola de amor Pa' yola, pa' yola, pa' yola de amor Oculto la miseria la mayor parte del tiempo Detrás de una sonrisa y una pica de talento Parezco interesante, hablando las convenzo Cuando efectivamente el día carro llego Un buen día les muestro lo que he compuesto Me pusea de la cara, me despen de todo cero Es mi forma de pago con todo el corazón Espero que la tomes con este favor Ey, locutora, toca mi canción Pero no tengo dinero, te doy algo mejor Pa' yola, pa' yola, pa' yola de amor Pa' yola, pa' yola, pa' yola de amor Pa' yola, pa' yola, pa' yola de amor Gritos Hazla chullar Alejandro, hazla chullar Yola aceptó al parecer su esposo No le puso una madriza por aquello que pasó Yo que lo hago con cariño, que lo hago con trabajo Irremediablemente me matan al carajo Y a los radio, nunca nos ha pasado Es la oportunidad, pues yo sé bien que a ti te agrado Dentro de este sobre encontrarás dos cosas Este es el nuevo disco acompañado de una rosa Ey, locutora, toca mi canción Pero no tengo dinero, te doy algo mejor Pa' yola, pa' yola, pa' yola de amor Pa' yola, pa' yola, pa' yola de amor Pa' yola, pa' yola, pa' yola de amor Estamos matando Veo muerto Esta es otra Que le escribimos a A los que nos tomamos una botella de mezcal y somos otros Somos Transformers Algunos creen que vienen de Japón Pero los más grandes robos Son Oriental de Cybertron A nuestro planeta está por llegar Para la más grande batalla Entre bien y el mal Es hora de que tomes uno de los patos El que queden en medio será destripado Un carro, un avión Ya no son lo que creas Somos como mi miembro Mucho más de lo que ves A tu voz Transformense Espérame aquí, nena Que te puedo salvar En un momento vuelvo a bordo de Optimus Prime No vaya a ser que en un descuido Te pise Megatron Vuelvo un otro de esos culeros De los decenticons Espérame aquí, nena Que te puedo salvar En un momento vuelvo a bordo De Optimus Prime No vaya a ser que en un descuido Te pise Megatron Vuelvo un otro de esos culeros De los decenticons A ser gay En directo de Pearl Harbor O Michael Bay Pero en esta canción A escribir te traes Por lo que está difícil Que la llegue a cagar Es hora de que tomes uno de los patos Los que queden en medio Será destripados Un carro, un avión Que no son lo que crees Son como mi miembro Mucho más de lo que ves Somos Transformense Espérame aquí, nena Que te puedo salvar En un momento vuelvo a bordo De Optimus Prime No vaya a ser que en un descuido Te pise Megatron Vuelvo un otro de esos culeros De los decenticons Espérame aquí, nena Que te puedo salvar En un momento vuelvo a bordo De Optimus Prime No vaya a ser que en un descuido Te pise Megatron Vuelvo un otro de esos culeros De los decenticons Que tú ya te has respetado Unos quieren protegerlos Y otros destrozarnos De los defectos Ya están los efectos Pero no todo podía ser tan defecto Lo único que nadie me ha explicado Es porque ahora Bumblebee Es un puto Camaro Un carro, un avión Que no son lo que crees Son como mi miembro Mucho más de lo que ves Transformense Espera, tinena Que te puedo salvar En un momento vuelvo a bordo De Optimus Prime No vaya a ser que en un descuido Te pise Megatron Vuelvo un otro de esos culeros De los decenticons Espera, tinena Que te puedo salvar En un momento vuelvo a bordo De Optimus Prime No vaya a ser que en un descuido De oh Neck producte Vuelvo un otro de esos culeros De los decenticons Espérame aquí nena que te puedo salvar En un momento vuelvo a bordo de Optimus Prime No vaya a ser que en un descuido te pise Megatron Vuelvo a un otor de esos culeros de los Decepticons Espérame aquí nena que te puedo salvar En un momento vuelvo a bordo de Optimus Prime No vaya a ser que en un descuido te pise Megatron Vuelvo a un otor de esos culeros de los Decepticons Salido en diez días, solo veo fotografía Y no dejo de pensar en ti Platico en los foros, me corro y me corro Internet no me hace feliz porque Quiero tu cola de vuelta O al menos haberte muerta Quiero tu cola de vuelta O al menos haberte muerta Gracias A ver pendejos, toquen bien No vas a arruinar esto para mí Es mi oportunidad Hoy voy a triunfar ¿Qué dijo eso? Salud y feliz 2012 Es que no me sé las canciones Que ahora sí va la buena, dice Por casi cuatro meses la seguía Era una chica que en la pandemia te toda Era muy bonita Luego de sentir que accedió Ir al cine todo iba perfecto Era increíble Y entre el segundo día Una llamada Dijo por favor, ven a tu hogar Hay un problema, ¿me puedes ayudar? No, a la casa la encuentro, ven a tu hogar Le pregunto, ¿qué pasó? No me dice nada Mi hermana golpea a mi madre Mi hermana golpea a mi madre Mi hermana golpea a mi madre ¡Ah, ah, ah, ah! Y le hablé a la sentona No podía mirar Tocarle la cola Me puso de enrogar Pero no lo suficiente Le ganó el hecho de ser tan caliente Hoy no hay dos minutos de atendida En la cámara Solo pasaba Una llamada Dijo por favor, ven a tu hogar No me hagan risas No puedo dejarla No, a la casa la encuentro No me sentara Pregunto, ¿qué pasó? No me dice nada Mi hermana golpea a mi madre Mi hermana golpea a mi madre Mi hermana golpea a mi madre ¡Ah, ah, ah, ah! Ramo de rosas para arreglar las cosas Y después que fui a la casa Dígate, dona ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué es tan caliente? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Mi hermana golpea a mi madre Mi hermana golpea a mi madre Mi hermana golpea a mi madre ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Gracias! ¡Juro que lo intenté! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya se murió, ya valió No hay reembolsos Ah, pues gracias Nosotros les hablamos Gracias, güey A ver Un aplauso a los palomeros Aquí, por favor ¡Gracias, Pasta! Gracias, Juan Sí se la rifaron A pesar de que pensaban Que iban a recibir hielazos Todavía están a tiempo Antes de que se baje A mí me prometieron hielazos ¿Ok? Canto feo Pero le echo ganas Lo juro Gracias, gracias por tolerarnos Este año Nos vemos al año que entra ¿Qué no meto eso? Se daña el equipo Gracias, güey Ya nosotros te hablamos Nosotros te hablamos, güey Bueno, ya nada más Les tenemos un regalín A ver si les gusta ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Se quedan con los infierros! ¡Buenas noches!